En hombres de más de 60 años, el cáncer más común a nivel global es el de próstata. Se estiman más de 2 millones de nuevos casos cada año. Las tan temidas pruebas para diagnosticar cáncer de próstata, tacto rectal, así como la biosea, podrían dejar de ser estudios de única elección. Científicos del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado y concretado el primer biosensor a nivel mundial, el cual a partir de una gota de orina o semen detecta pequeñas moléculas de ácido ribonucleico ARN, llamadas myrnas, que están relacionadas con la inflamación y el proceso de génesis del cáncer. El doctor David Guillermo Pérez, investigador de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, es el líder del proyecto multidisciplinario que se ha materializado en el nuevo sensor para detectar cáncer de próstata. Con el novedoso método de diagnóstico del IPN, el especialista podrá actuar con la oportunidad, ya que se obtiene el resultado casi de inmediato, de una forma similar a una prueba de embarazo. Varios pasos se dieron para completar el innovador método de diagnóstico. Entre otros, se realizaron ensayos en biopsias de tejido prostático que permitieron descubrir que las myrnas encontradas en las muestras se relacionan tanto con el proceso inflamatorio como con el desarrollo y evolución del carcinoma prostático. Se estima que la prueba con el nuevo biosensor ascienda a 13 pesos, lo que la convertirá en un método de diagnóstico de alta precisión y bajo costo. Los científicos iniciarán en breve el trámite de registro de patente. Después, se optará por una transferencia de tecnología o si se consigue el apoyo de alguna empresa farmacéutica para escalar el biosensor o lograr mayor apoyo institucional porque es viable que el desarrollo se convierta en un proyecto estratégico para el politécnico. La posibilidad efectiva de observar los niveles de las myrnas y cualquier variación anunciaría el posible desarrollo de cáncer de próstata. Brindaría un diagnóstico precoz con el cual tomar medidas a tiempo y con ello garantizar la salud y la calidad de vida de miles de adultos mayores propensos a este mal.